¡Guardia! ¿De dónde sales tú? No quieres rendirme justo. Tus números están muy bien. ¿Quién te enseñó? La vida. Yo no puedo ir a la cárcel. Conozco a una cero o a la comunista. Me encanta la superción. ¿Quién era Justo Gil? Sigo sin saberlo. Y no sé si lo sabré nunca.